Bueno, ahora vamos a poner los iconitos de redes sociales estos aquí abajo, pero antes nos vamos a asegurar de que cuando le demos a la foto no vaya a ningún sitio, ¿vale? Porque ahora mismo las fotos están enlazadas, de hecho se enlazan las imágenes a una versión más grande de la misma, entonces vamos a modificar eso Lo editamos, haciendo doble clic Y veamos No se toma su tiempo Y un ratito después, pues nos sale esto Lo podemos editar en la foto y decirle Enlazado a archivo multimedia no, enlazar a nada, ¿vale? De modo que cuando yo le dé la foto, la foto no sea clicable Y no le puede dar a ir a otro sitio Hacemos lo propio con la otra foto ¿Vale? Lo editamos y le decimos que no lo enlaza a ningún lado ¿Vale? Venga, una cosita hecha La vamos a guardar y ahora vamos por los iconitos abajo Que son muy fáciles Bueno, ya vamos a poner esos botones Para meter esos botones Primero guardamos la página Ya está guardada Y nos vamos a la administración ¿Vale? En la administración En ultra Tenemos las opciones del tema de DemiFi ¿Vale? Nos vamos ahí Y dentro de ellas tenemos Social links ¿Ok? Y tenemos para Twitter Ponemos un tweet en una almohadilla Es que no tiene enlace ¿Vale? Podríamos poner Arroba Academia 0 Por ejemplo Eso me ocurre ¿Vale? El icono se puede insertar aquí Si le dais a insertar icono Pues me salen todos los iconos Puedo buscar iconos de Twitter De Facebook De lo que yo quiera ¿Vale? Pero vamos a dejar ese Que ya está puesto Está preparado El color Este muchacho ha puesto Un azul clarito Y el fondo FFFF Que es blanco Facebook Pues almohadilla Aquí podría poner El enlace a Facebook Que sería por ejemplo A ver Facebook.com Barra Academia 0 Si sale ¿Vale? Pues podría poner eso Si pongo la almohadilla Un enlace a nada ¿Ok? El color Puedo poner un azul Más oscurillo Google Plus Lo mismo El icono de Google Plus El color del icono Vamos a poner Un rojo así Más oscurillo El fondo blanco En YouTube Pues YouTube Tocón Barra Academia 0 El icono El color del icono Pues El rojo Y el fondo Ya no quiero poner más ¿Vale? Le voy a dar a guardar Luego esto hay que meterlo Como un Como un widget Vamos a ver Cómo se mete un widget ¿Vale? Ya está guardado esto Para ello nos tenemos que ir a Apariencia Personalizar Un poco Nos vamos a Vamos a ver Y aquí Uy Tengo opciones avanzadas Le voy a dar opciones básicas Pues ahí no Ahora algo Tengo opciones avanzadas 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 Gracias.